I'm torn, I'm scarred and worn from my heartless search I'm burned, I'm far, I swear I wouldn't lose my soul I held a... Bueno chicos, cuánto tiempo sin grabar, sin traeros un vídeo he estado, lo siento, de verdad, lo siento, me he tomado un tiempo de reflexión En verdad he estado haciendo directos en Twitch, así que podéis seguirme abajo, lo tenéis en la descripción, spam, 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 spam Y hoy vuelvo al canal con un vídeo que estabais deseando ver Que es llegando a 95 de media, además os explicaré que va a pasar con el Raptor 99 y vais a ver el renacido, que renacido me voy a hacer Así que chicos, si queréis ver gameplay con el renacido tenéis que pegar un pedazo de me guste, tenemos que pasar los 1500 likes Y mañana mismo, si llegamos a esa cifra, mañana mismo tenéis gameplay con el renacido porque os aseguro que este promete He tardado un tiempo, vale, he tardado bastante en subir de 94 a 95, solo es una barra, vale, solo no una barra Pero he jugado muy poco, vale, he jugado muy poquito y no he estado muy motivado de jugar Y probablemente el Raptor 29 no sé si voy a llegar este año porque de aquí a que llegue probablemente ya se haya terminado el juego Quizá el año que viene si le doy caña desde el inicio podríamos llegar para estas fechas Pero cuando empecé hasta final de juego lo mismo no llego, vale, porque es bastante, bastante tedioso Y me apetece traeros contenido, cosas entretenidas, cosas graciosas, streamings en Twitch, hacer muchas más cosas Que no simplemente dedicarme a jugar a mi carrera y subir de media Pues aquí lo tenemos haciendo un Kame, Kamehame Y bueno, pues dicho eso, vamos, ya he subido como habéis visto, ya he subido la media Estoy en 0,0% de la segunda, de la primera barra de 95 Y aquí tenéis que voy a subir media distancia a 81, bueno, está en 75, 80, 76, 75, perdón 76, 81, 77 de tiro de media distancia que no está nada mal Subimos el triple al máximo, 81 de triple y 78 en movimiento con el boost es más 5 Entonces tienes 86 de triple, bueno, 86, 83 y más 7, 82, vale, 82, 86, 83, vale Y por último ya subimos la velocidad, vale, la velocidad que esto pues interesa O sea, son 3 stats que interesan mucho sobre todo para este jugador Y esto, pues hace un total de 95 de media Confirmamos, subimos de media por fin Y aquí vemos las ventajas El renacido, la primera, crea otro mi jugador que empiece con un millón y medio de mis puntos Y las insignias principales al máximo ¿Qué significa esto? Que el personaje que te hagas el siguiente Una vez has subido a 95, el siguiente que te hagas Tendrás un millón y medio de mis puntos Es decir, podrás subirlo a más de 85, a 90 directo Pero ojo, las VCs las tienes que pagar igual No es las VCs también, solo son los puntos Es decir, directamente se va a 90, 89, 90 de media Depende del arquetipo Pero tiene además todas las insignias principales Las otras no, solo las principales Las del arquetipo principal Al máximo, si llegan a Hall of Fame Las tienes en Hall of Fame de inicio Por eso vais a ver que jugador me voy a hacer Que eso lo veréis más adelante Es un pedazo de premiazo Ahora cuesta un huevo llegar hasta aquí Pero es un premio que interesa bastante Siguiente Gestos personales Más cositas así pues para hacer un poco el chorra en el parque Y el que a mí me interesa Tenemos un segundo giro de la ruleta VIP Y de cualquiera de las ruletas que hay en el parque En la zona de las ruletas Podemos tirar dos veces al día Yo pensaba que era a 93 de media Pero no, es a 95 No me acordaba que era a 95 Segundo giro diario Podemos tirar de la ruleta dos veces Recordad que en la ruleta de VIP Está el bonus Que hay un millón de VCs 500.000 VCs Boost ilimitado Gatorade ilimitado Y no sé si algo más ilimitado O sea, es una barbaridad O sea, lo que da Se agradece mucho Así que yo ya he gastado uno Creo que ahora puedo echar otra Así que vamos a intentarlo otra vez Y nada Vamos allá Vamos a ver la animación Mira, veis Oh, yes 95 de media Ahora empieza lo gordo Vale, vamos a ir a tirar de la ruleta No sé si me dejará tirar de una segunda vez ¿Me deja? Sí que me deja, tú Sí que me deja tirar otra Vamos allá Imagínate que me toca el millón de VCs Esto sería ya maravilloso A ver Dale ahí caña Dale chicha Por favor Por favor Siempre me toca lo negro No quiero que me toque lo negro No te pase Los boost Los boost Bien, Gatorade Bien el Gatorade Bien, bueno Casi, casi Un poquito más flojita quizá Igual hubiéramos llegado ahí Así que nada chicos Ahora vamos a hacer Un chasquido de dedos Y nos vamos directos A hacer el renacido Vale chicos Pues ya estamos en la creación Del renacido ¿Vale? ¿Qué es lo que me voy a hacer? ¿Vale? Lo primero que vais a saber Es qué me voy a hacer Ya sabéis que tengo muchos arquetipos Muy ofensivos ¿Vale? Tengo un base Organizador francotirador El creador de tiros puro El anulador en el poste Tengo un alero Un alapivo puro Tengo unos cuantos personajes Que prácticamente todos Y el creador organizador Son todos muy ofensivos Entonces me voy a ir Al otro lado Me voy a hacer un escolta Pero me voy a hacer un escolta Anulador puro Y explicaré Por qué escolta Y no alero ¿Vale? Y las diferencias Si te lo quieres hacer escolta Si te lo quieres hacer alero Y por qué me lo hago yo escolta ¿Vale? Y defensa ¿Vale? Primero aviso ¿Por qué escolta Y no alero? ¿Qué diferencia hay Entre el escolta y el alero? Lo primero El alero te lo haces más alto Lo segundo Las insignias El alero no tiene Triplista desde la esquina En plata La tiene en bronce Entonces yo creo Que si te quieres hacer un alero Defensor Para proan Para todo esto Si quieres defender pivots Te tienes que hacer un alero Alero 6-10 Al máximo Y bueno Las estadísticas Bueno Las medidas que os enseñaré ahora Pero el alero es más Para defender pivots ¿Vale? Si quieres defender más A los tíos más grandes De 3 al 5 Bueno Puedes defender bases también Pero no es tan rápido Como un escolta ¿Vale? La diferencia es la velocidad Y las insignias Entonces el alero También tira Porque estos tiran Desde la esquina Pero es más consistente En tiro el escolta Y es más rápido Por lo tanto yo Como voy a jugar al parque con él Yo no juego pro-amp Yo no juego competitivo Ni nada Yo juego for fun Quiero divertirme Pues me hago un escolta Un jugador rápido Que además tenga buen tiro Y que encima posterice Entonces me lo hago escolta ¿Vale? Por eso me lo hago escolta Si quieres defender pivots Porque yo siempre voy a jugar Con algún pivot Entonces ese se defenderá A los pivots Y yo me podré coger bases Aleros Alapivots puros Me los podré coger A prácticamente todos ¿Vale? Solo que quede eso bien claro Si te lo quieres hacer alero Es porque querrás defender A pivots Porque tienes protector del aro En oro o en plata No sé ahora mismo En cuál de las dos Pero lo tienes mejor Que el escolta ¿Vale? Lo que pasa es que no tienes Triplista desde la esquina En plata Que en plata Pues salta bastante Vale Ahora vamos a pasar a la altura Como ya he dicho El alero es más alto Te lo puedes hacer más alto Si quieres Pues para abusar un poquito más Del tema del Pues el punteo Y todo eso Yo me lo voy a hacer 6-8 ¿Vale? Al máximo Te lo haces 6-8 Tienes una altura Bastante considerable Para ser escolta Y si no sabes No lo tienes en pies Lo tienes en metros Arriba del todo Y ya está Venimos al peso La parte más diferencial Casi casi entre el escolta Y el alero ¿Cuál es la diferencia? Escolta Peso Al mínimo ¿Vale? Al mínimo Tampoco te viene de nada Vas a defender Tienes que ser rápido ¿Vale? Al ser rápido Vas a defender bases Escoltas Aleros Que sean rápidos Incluso alguna Lapivo puro Y te viene bien Tener poco peso Para llegar A los punteos ¿Vale? Entonces peso Al mínimo Ojo Si te lo haces alero Aquí podrías jugar Un poquito Subirlo un poco más Porque piensas que vas a tener Que defender a gente También bastante grande Entonces Consejo Súbele un poquito Si quieres Juega un poquito Con el peso A ver que estadísticas Te quedan y tal Yo no recomiendo el mínimo Si te lo haces alero Pero también se puede poner Eso ya cada uno Como quiera Y aquí viene lo bonito ¿Vale? Aquí viene toda la magia Aquí viene donde cambia Todo en este personaje Eres alto 6'8 Eres rápido Porque eres escolta Y mides 6'8 Pero tienes que llegar A los punteos Que es una cosa muy difícil En este juego Además En un juego En el que es Que premia mucho Los jugadores altos Por lo tanto Un defensor Se tiene que hacer La envergadura Al máximo Esto no es como Los tiradores Que te la tienes que hacer Casi al mínimo No Aquí te la haces Al máximo Y los atributos Quedan así Mate en penetración Y todo esto Queda igual Los tiros te han bajado A ver Tampoco esperes Aquí una consistencia En el tiro Una locura Con el boost Pues llegas a 69 De tiro Llegarás a 69 No esto tampoco da mal Más de 64 O así Ya está bastante bien Para tirar bien Velocidad con el balón Control de balón Tampoco te interesa No vas a hacer aquí Movimientos de tripling No interesa Pero cuidadito A lo que estamos llegando Ahora 99 de robo 97 de tapón Y 99 de puntear Tiro Vertical Rapidez lateral 97 86 de velocidad 86 de aceleración Y 99 de resistencia Y como ya hemos visto Hemos bajado el peso No tenemos 80 y pico De fuerza O algo así Que es lo que teníamos Con el peso estándar Pero somos mucho más rápidos Y quieres un jugador Para el parque Que quieras defender bases Aleros A la pivots puros Y tal Y quieres ser un jugador rápido Esta build Es casi perfecta Porque es que viene Perfecto Vas a puntear un montón Incluso puedes coger rebotes Si hay un rebote y tal Puedes incluso cargar el rebote Pero eres ultra rápido Vas a ser un dolor En los huesos Así que nada Dicho eso Vais a ver Que es el renacido Atención Aquí lo tenéis Una vez te lo haces Puedes utilizar Tu recompensa De renacido Que pone Quieres utilizar La recompensa Renacido Si lo haces Podrás empezar Mi carrera Con un millón 500 mil Mis puntos Y todas tus insignias Principales Al máximo Aquí puedes decir No Porque quiero probarlo Lo que sea O si Porque ya lo he probado Ya estoy seguro Me voy a hacer este Así que yo le voy a dar que si Y ya tenemos El renacido Ahora parece Haré todo el proceso Y cuando estemos En el Volvamos al nuestro Al piso del jugador Estoy con vosotros Vale chicos Pues ya estamos aquí Ya estamos en el piso Ya ha cogido el equipo Ya ha cogido todo Y ahora vais a ver La diferencia De este jugador Respecto a hacerte Uno desde cero normal Vale Tu entras aquí Atributos e insignias Y lo primero que te encuentras Es que tienes un 60,3 Del rompe límites Eso significa Pues que el jugador Igual ha tenido dos barras En algún momento Yo que sé De 88, 89 De 87, 88 Ha tenido una doble barra Por lo tanto Te has quedado casi casi A 90, 91 Ya veremos Vamos a ver como está la cosa Así que nada Aquí tenemos Todos los atributos Aquí es más De lo que tu tendrías Si llegas a 85 de media Pero Esto lo veremos después Hasta cuanta media llega Y aquí viene Lo bonito Aquí tenéis Las 5 insignias Principales Del jugador Perro de presa Esquivar Bloqueos Defensor de carga Recuperador Y ladrón Ya están En hall of fame Yo pensaba que Magullador Y todas esas También te las sacarías Pero parece ser Que no es principal Pero bueno La puedes tener En hall of fame Así que Si te las vas sacando Pues poco a poco Pues vas haciendo Así que bueno De momento ya tienes Estas 5 Que esto está ya Que te cagas Sinceramente Ladrón Perro de presa Y recuperador Y sobre todo esta Porque esta La de esquivar bloqueos Porque como eres Pues no tienes mucho peso Tienes que saber Poder esquivar los bloqueos Así que teniéndola En hall of fame Canelita ya Vamos a subir la media Del jugador Voy a subirlo a tope Hasta lo que me deje A ver hasta cuanto llega Yo creo que va a llegar No va a llegar a 90 Yo creo que 88 89 se va a quedar Vale de momento Ya estamos en 70 Aquí tenemos los robos Al máximo ¿Cuanto se queda? 99 ya directo Esto pues ya lo estáis viendo Vertical Llega también a 91 Rapidez lateral Ya la tendremos al máximo 97 81 de velocidad Tenemos 81 de aceleración De fuerza 87 de media de momento Y llegamos a Mira Nos quedamos casi casi A 90 Pero ya ves 40% Eso está chupado Son un par de partidos de par Que te lo sacas ya Y tenemos 57 de triple Con el boost es más 5 Por lo tanto es un 62 Que no está nada mal Y de mates Pues no está Más de 70 Está muy bien Pues está muy bien Así que nada Esto lo cogemos Lo pagamos Las VCs no te entran Recordad esto No te entran las VCs Con el renacido Y nada Bueno chicos Si habéis llegado aquí Al final del vídeo Muchas gracias Espero que os haya ayudado Un poquito el tema De saber que defensor hacerse Que defensor no hacerse Ya sabéis 1500 likes Más de 1500 Y mañana tenéis gameplay Exclusivo En directo En primicia En directos Gameplays Caca De este jugador Y os aseguro Que este jugador Va a reventar En el parque Tiene que ser Una locura Además con Sota Que tiene algo preparado Para todos vosotros Ya sabéis que podéis Apoyar con un pedazo De me gusta Que os podéis suscribir Al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Donde vamos a probar A esta señora bestia Chicos Adiós